Vamos a retomar el tema que les adelantábamos hace un momentito sobre la agresión que sufrió nuestro corresponsal Indacabón Ramón Medina cuando intentaba cubrir pues una visita del director general de aduanas a esa ciudad. Vean ustedes las imágenes en el momento preciso en que el agente del orden pues trata de quitarle la cámara a Ramón Medina. Otras personas que se encontraban en el lugar intentaron mediar, explicarle que se trataba de un corresponsal, de un periodista de esta NSDN pero lamentablemente el impas llegó a mayores, Ramón Medina fue agredido, su cámara resultó con la batería rota. Este miércoles el director general de aduanas Enrique Ramírez Paniagua estuvo visitando las oficinas marítimas y terrestres de la institución en distintos puntos incluido pedernales. Escuchemos de lo sucedido. Vean ustedes nueva vez las imágenes, el director general pues reiteramos acudió a la zona a constatar las condiciones en que se encuentran las filiales de su institución. Nosotros tenemos a Ramón Medina vía telefónica. Ramón primero pues agradecidos de que te encuentres físicamente bien después de este inconveniente y nos gustaría saber Ramón si previo a este impas se había sucedido algún intercambio de palabras entre tú y el agente o algo que sirviera de detonante y ocasionar esta situación. Sí, buenas noches, muchísimas gracias. Así como tú explicas, pues nosotros estábamos cubriendo lo que era la visita del director de aduana aquí a este municipio de Dajabón y justamente cuando llegamos al lugar de las instalaciones del edificio de aduana pues intentamos parquear lo que era nuestra motocicleta en uno de los parquímetros que se encuentran en el lugar. El agente rápidamente salió en un tono agresivo contra nosotros, incluso otros colegas que estábamos ahí. Nosotros simplemente le dijimos a la gente que esa no era la forma que tratara de hablarnos de otra manera porque nosotros no éramos animales. El agente rápidamente siguió en su tono agresivo, se abalanzó encima de mí y como ven en las imágenes, pues me tomé por el cuello en el postejeo, intentó quitarme la cámara, la cámara se le rompió la batería, nosotros más adelante pues no pudimos cubrir las incidencias y realmente hablamos con las autoridades que estaban en el lugar, realmente tuvimos un diálogo, una conversación, ellos accedieron a asustanar los daños que me habían hecho, pero realmente fue un incidente de mal gusto, porque realmente nosotros simplemente fuimos al lugar a cubrir lo que era la visita del director de aduana a esta zona. ¿Pudo ser identificado el agente, Ramón? Él es un mayor que trabaja como encargado de seguridad de lo que es la oficina de aduana aquí en este municipio, el nombre de él hasta el momento no hemos podido tenerlo, pero más adelante pues trataremos de identificarlo. Claro. A los fines correspondientes, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Lamentamos muchísimo el hecho de que hayas sufrido este percance en el marco de realizar la labor que haces, no solamente para NSDN, sino para todo el país, de mantenernos informados de lo que acontece en esa parte del país. Gracias por haber hecho este contacto. Ojalá no solamente seas resarcido por el daño que sufriste al perder tu cámara, la batería de tu cámara que resultó rota con este incidente, sino que por supuesto se tomen las medidas de lugar para que esto no se repita ni contigo ni con nadie en un futuro. Gracias, Ramón.